El proceso de recambio de cañerías en las calles de Mar del Plata es muy complejo y actualmente existe una nueva técnica que se llama pipe bursting. Estamos utilizando una tecnología que es pipe bursting o fraccionamiento de tuberías que permite a través de utilizar unas máquinas hidráulicas recambiar la cañería en tramos de 100 metros y no tener que sanjear la totalidad. Esa cañería tiene unas mordazas que van abriendo y cerrando y al abrir rompen el caño de hierro y comprimen ese caño viejo y las paredes del mismo permitiendo aumentar el caudal de agua que va a pasar y mejorar la presión.